Y vamos a hablar sobre este tema con el defensor del pueblo, el doctor David Tezanos, con nosotros. Defensor, bienvenido. Un gusto tenerlo en todo Apulmón. Buenas noches, Priscila. El gusto es mío. Saludos a la audiencia. Bueno, una situación muy difícil la que le está tocando vivir a la Asunta, con mucha tensión, heridos y muertos. Sí, este es un lugar en el que ya el problema de la erradicación de la hoja de coca ha tenido varios episodios este año. Podemos recordar que en abril también se suscitaron estas mismas circunstancias. Ya quedó clara en aquella oportunidad también que había la presencia de armamento, hubo fuego cruzado de ambas partes. El episodio del día 24 da cuenta de ello. Siete policías heridos, uno fallecido, los impactos también que hay en ellos, los testimonios. Hay que lamentar que también hay personas que han tenido la tendenciosidad de ir pregonando una versión que no tiene sustento más allá de la propia tendenciosidad. Allá en 18 de abril se suscribió un acuerdo. Estuvo a cargo la delegada de la Defensoría del Pueblo, Teresa Zubieta. Suscribieron los dirigentes de la Asunta. Este acta tenía varios puntos. Entre uno de ellos se tiene el punto G, que hablaba precisamente del cuarto intermedio, de 50 comunidades de las zonas verdes, donde se tenía que incorporar o considerar a los hijos de yungueños y 16 comunidades de zonas amarillas con los nuevos dirigentes de la Federación de la Asunta, que tenían que elegirse el 28 y 29 de abril. Las autoridades del Viceministerio de la Coca y de Defensa Social señalan que se habrían incumplido varios de estos aspectos. También que habrían formas ilegales de cultivo. Hay acuerdos y hay normativa que establece que el máximo por comunario tendría que ser de una hectárea para el cultivo. Sin embargo, hay una cantidad de sedentaria que está siendo cuestionada por la 1DC. Y en esto, lo que se habría logrado en diferentes comunidades era acuerdos para la erradicación pacífica y voluntaria. Podemos ponderar que, por ejemplo, la Central de Puerto Rico ha extendido una carta al presidente del Estado Plurinacional recientemente, el 24 de agosto, y acá en el segundo punto señalan precisamente su compromiso para la erradicación pacífica voluntaria. Entonces, esto se logra en diferentes lugares. Lo extraño es que en la Asunta no pueda haber un acuerdo para la erradicación pacífica y se haya tenido que llegar a estos extremos. Y no se puede aceptar que se haga una defensa con armas de algo que tendría un conflicto con la legalidad, como es la que se viene a llamar coca ilegal. ¿Por qué cree Defensor que no se puede llegar a un acuerdo para una erradicación voluntaria? Acá el problema está en determinadas dirigencias. Estos problemas no se suscitan en otros sectores. De hecho, en esta situación se puede ver que hay situaciones que pueden ser atendibles de determinadas familias, como las que se mencionan en este punto, cuando se habla de hijos de yungueños, de determinadas zonas, algún caso de esta naturaleza. Pero ya cuando una persona tiene más de una hectárea por comunario, se entra en otra lógica. Y ya se va a ver más adelante seguramente con los informes, otras formas de investigación, con los drones, por ejemplo, lo que está sucediendo en estas zonas. Ahora, me dice, problema de la dirigencia. ¿Qué ve usted? ¿Qué pasa con la dirigencia? Y cuando hablamos de dirigencia, hablamos de don Franklin Gutiérrez, que ahora está con detención preventiva. De él u otros que habrían alentado a sus bases, o ya sea que las bases no han podido respetar a los dirigentes y no se esté respetando esto que tiene una normativa que obliga a que no se supere la hectárea por comunario. Acá tendríamos, de hecho, otras situaciones, como las de los dirigentes que se señala que debían haber sido elegidos entre el 28 y el 29 de abril. Hay personas que dan testimonio de que estos dirigentes también les habrían presionado para determinadas situaciones. Hay que ver todo esto seguramente con mucha sensibilidad. Sin embargo, hay una responsabilidad en estos dirigentes porque hay un marco legal en el que también se tiene que llevar a las bases. Bueno, tengo entendido que en este momento está iniciando una conferencia de prensa en el Ministerio de Gobierno. Si me permite, por favor, defensor, por la importancia del tema. Vamos a ir en directo. Está hablando el viceministro José Luis Quiroga sobre el tema de la erradicación en la asunta. Un tema que estamos tratando justamente con el defensor después de jornadas violentas. Escuchemos. ...puntualizar... En este momento estamos viendo un mapa en el cual podemos apreciar los cultivos de coca en lo que es la asunta, los yungas. Entonces, podemos ver justamente que es en este sector en donde tenemos el punto de conflicto. Todas estas zonas están por fuera de lo que es el cordón tradicional. El cordón tradicional lo hemos puesto en línea punteada azul. Y es un cordón tradicional que se ha pactado con ellos el año 2008. Es decir, todo lo que está dentro del cordón tradicional está contemplado en los acuerdos y en lo que es la ley. Es por eso todo lo que está dentro del cordón tradicional es una zona verde, cultivos legales. Todo lo que está afuera son cultivos o excedentarios o cultivos ilegales. Es importante poder aclarar a la población que en el sector de los yungas para esta gestión 2018 se tiene una meta de erradicación y racionalización de la hoja de coca de 3.000 hectáreas. Estas 3.000 hectáreas, en el sector de la asunta, teníamos una meta de 1.500 hectáreas. Del cual, 1.273 hectáreas ya se encuentran racionalizadas y erradicadas en forma consensuada con los pobladores de la asunta. Al momento, nos resta por erradicar solamente 225 hectáreas, de las cuales se encuentran en cuatro comunidades que están en esta zona, que es la zona justamente del conflicto. Las comunidades son San Antonio, Villa Porvenir, Mejillones y San Fernando. Que dentro de la política de erradicación, dentro de lo que es el diálogo y la concertación, ya se han llegado a consensos con dos de las comunidades. Estando una en proceso de concertación, es decir, que se va a racionalizar y erradicar la coca excedentaria en forma pacífica, concertada. Sin embargo, tenemos el punto en conflicto de lo que es San Antonio. En San Antonio, bueno, según los datos que tenemos, en realidad está pendiente de erradicación una suerte de, bueno, entre los cuatro campamentos, 80 hectáreas. ¿Qué es lo importante destacar de estos datos? Primero, de que el único punto en el que hemos encontrado resistencia en este tiempo, en el cual ya llevamos a la fecha 1.273 hectáreas, ha sido en San Antonio. La información que se nos ha proporcionado a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Nacotráfico, la Fuerza de Tarea Conjunta, informes de inteligencia, es que justamente en este sector de San Antonio se está resistiendo porque se encuentran y se han encontrado fosas de maceración. Existe, es una cantidad, como no se encuentra dentro del cordón tradicional, pues no son realmente productores tradicionales. Son personas que, foráneas, que no han nacido propiamente en los yungas, que se han asentado en estas zonas y han empezado a realizar cultivos ilegales. Ya se han practicado varios operativos en los cuales se han informado a la prensa, sin embargo, hemos podido nosotros obtener estas muestras fotográficas que se encuentran en procesos abiertos, en los cuales se han encontrado justamente estos campamentos, donde se evidencia los fosos de maceración, fábricas móviles encontradas justamente en estas coordenadas. La evaluación del viceministro José Luis Quiroga en torno a la erradicación dice que el punto donde tienen el problema es justamente San Antonio, donde hay 80 hectáreas de hoja de coca ilegal. Este punto, ¿no sabían ellos que había un problema en este punto como para seguir erradicando de esa manera, sabiendo que habían armas? Porque me dice usted, defensor, que ya se tenía esa información con anterioridad. El problema que se habría atravesado en este tiempo es que ante este incumplimiento de acuerdos, también la relación de determinados dirigentes ya no se basó en lo que era el responder a los intereses de las familias que están dentro de lo que le llaman la franja. Entonces, se habría respondido a otros intereses que ya no eran los de las comunidades que estaban amparadas. ¿Cuál sería ese interés? Lamentablemente, lamentablemente son ya cuestiones que riñen con la ley. Lo que muestran en imágenes es que aparentemente ya lo que se estaba haciendo era una zona que estrictamente se habría estado destinando a coca ilegal. Y esto ya, si llega a ser defendido por las armas, da cuenta más bien de situaciones como las del crimen organizado. Usted, no sé si lo estoy entendiendo bien, defensor, pero me dice que los dirigentes ya no defendían a los intereses de los cocaleros y que ahora defienden intereses de crimen organizado, narcotráfico. Se puede ver que ya con estos antecedentes se habría apartado de la naturaleza de lo que son las bases cocaleras. El mensaje claro con la población que se dedica a la producción de la hoja de coca es que esto tiene un marco legal y en lo que ha correspondido hay estos acuerdos, hay consensos para la erradicación voluntaria. Pero este conflicto ya da cuenta de otros intereses, de otra naturaleza donde determinados dirigentes se han apartado de lo que es su mandato. Ahora, es una denuncia delicada, defensor, ¿se tiene pruebas de ello? Todos los informes que nos han estado reportando, todo lo que se está recibiendo, las entrevistas que tenemos, todo lo que hemos estado haciendo de seguimiento durante este tiempo apunta a ello. ¿Eso quiere decir que si a usted la Fiscalía lo convoca para declarar en base a los informes que tiene contra Franklin Gutiérrez, ¿usted aceptaría ir a declarar con todos estos informes? Nosotros vamos a concluir todo esto porque hay varias temáticas que se han ido desprendiendo. Una, la que da cuenta de estos problemas ya que tienen conflicto con la legalidad y donde se han defendido a través de armas, ya son de una naturaleza criminal. Y este punto sí va a estar totalmente respaldado. Pero no me ha contestado. ¿Usted aportaría con esto ante un proceso contra Franklin Gutiérrez? Nuestros informes se los remiten al Ministerio Público cuando corresponde. Por ejemplo, en este caso, una vez concluido, sería remitido. Y al órgano judicial también. Ahora, ¿usted ha escuchado a los cocaleros, defensor, por qué ellos denuncian que hay abuso por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta? Hay que ver que donde puedan haber habido estos operativos, efectivamente hay un límite. Los funcionarios tienen el manual denominado, y es de las Naciones Unidas, de responsabilidad por el cumplimiento de la ley. Entonces, esto exige racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando se apartan de esto, sí pueden incurrir en responsabilidades. Si hubieran excesos, también. Pero acá se está hablando de enfrentamientos armados. Entonces, es que tendríamos que ponderar si se han dado estas tres circunstancias citadas, como la de necesidad, proporcionalidad, porque tendrían que haberse utilizado armas de reglamento. Esto estaría siendo requerido ya con las notas que se han hecho a la Policía Boliviana, al Ministerio de Gobierno. Ahora, en base a lo que está sucediendo en la asunta, usted me dice que va a pedir un informe en torno a cómo se dieron los hechos para ver si la policía no utilizó excesivamente sus armas o algo así. Lo que tenemos que ver objetivamente sería el plan de operaciones que habrían utilizado, qué tipo de armas se han introducido, tienen que ser las de reglamento. Hay que ver todas las circunstancias que se han señalado. Tenemos reportes que se van a oficializar. El día 29, hablamos del día de ayer, El enfrentamiento no fue un cruce, no fue una simple emboscada, una celada. Fue una cuestión de horas. Hablamos de aproximadamente toda la tarde. Entonces, incluso se temía de que haya mayores pérdidas de vidas humanas. Inclusive hubo temores por personas que no se estaban dando todavía por a vidas. Inclusive de otras circunstancias que por responsabilidad y no generar zozobra, se las tiene que tener en reserva y por la necesidad de que esto pueda ser pacificado. Defensor, ahora empieza una erradicación, ya hubo problemas, nos dice usted, no es de ahora. Y ya se tenía información de que ellos estaban armados. ¿Por qué no se trabajó primero en identificar a este grupo que ahora se denuncia? Porque se tiene hasta la cifra, dicen 30 personas, que es un grupo criminal que está fuertemente armado. ¿Por qué no se trabajó primero en desarmar a este grupo y después entrar a erradicar? Porque tal vez este grupo es el que está alentando al narcotráfico, a la población y qué sé yo. Lo desarmamos, lo identificamos, lo eliminamos y luego entramos a erradicar. ¿Por qué no se hizo eso? Efectivamente, por todo lo que han ido informando, nos han ido informando, se hicieron vuelos, por ejemplo, con helicóptero. Están avistadas determinadas personas que han estado en movimientos en determinadas zonas. Todo ello hubiera implicado, por la naturaleza de la presencia de armas, la utilización también de armas reglamentarias, y sí hubiera, de todas formas, reportado un incidente violento. Lo que es acá de mucha preocupación es la presencia armada para resistencia en una situación de ilegalidad. Esto, lamentablemente, tiene posteriormente personas víctimas. Ahora hay que ver objetivamente solamente las formas que se pueden lograr con dirigentes responsables para pacificar y lograr la erradicación pacífica voluntaria. Todas estas áreas que estarían ya fuera de la franja, como se ha señalado, o fuera de los acuerdos, tendría que ser erradicada. Lamentablemente, este es un problema que tenemos en Bolivia por décadas. Ahora está rebrotando y por eso es que hay responsabilidad en las dirigencias que no han podido ser útiles, más bien, en la erradicación pacífica y voluntaria. Y es ahí el tema de una vinculación. Hay que ver que, de otra parte, también, si hay un crimen organizado, tiene estas responsabilidades muy independientes. Estaríamos hablando de temas de narcotráfico que tendrán que ser investigados aparte. Defensor, ¿pero es el único lugar en nuestro país que tiene este problema? Porque, según los últimos informes, hay coca ilegal en el Chapare, hay coca ilegal en el Polígono 7, en el Tipnis. ¿Es en el único lugar donde nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, donde hay presencia del narcotráfico? El punto que estamos tratando de abordar y posicionar, cuando hemos hecho el comunicado del 28 de agosto, nos referimos a la erradicación pacífica y voluntaria en una política para toda Bolivia, no solamente con la asunta. Entonces, esto se logra a través de consensos, a través de dirigencias responsables. Cuando esto no sucede, suceden estas otras circunstancias lamentables, pero lo más reprochable es que haya resistencia armada en un tema de conflicto con la legalidad. Ahora, usted nos dice, estos dirigentes son los que están cambiando de intereses y ahora estarían defendiendo organizaciones criminales, narcotráfico y demás. Entonces, ¿cómo hay gente que los sigue? ¿Cómo hay una gran cantidad que está llegando a la paz? Hay personas que se sienten afectadas, cuando hablamos de las personas que se encuentran fuera de la franja. Correcto, se puede ver temas sociales, hay temas de necesidad. Sin embargo, ahí está la responsabilidad de los dirigentes en poder hacer que esto pueda ser pacífico, voluntario. Estos consensos se los está logrando en otras áreas, como han referido instantes atrás las autoridades. Y donde no se logra, hay una responsabilidad en las dirigencias, porque las dirigentes tienen que hacer ver lo real, lo legal, lo posible. Y cuando ya hay un tema de presencia armada, tienen que denunciar. Cuando hay un tema ya de presencia de otras situaciones, también tendrían que ser alertadas a las autoridades. Defensor, ¿usted quiere llegar al lugar, quiere mediar en este conflicto? Nosotros hemos estado presentes el día 24 en San Fernando, el lugar que indicaba el viceministro Quiroga. Y también en las imágenes se mostraba que está este ingreso en Noria dinamitado. Entonces, no se puede tener un acceso. Y lamentablemente, por la presencia armada, como se dijo, no habían condiciones mínimas para ingresar al lugar. Lo que se ha propuesto por eso es que sea el diálogo llevado a cabo en un lugar intermedio, donde puedan sentirse seguros los dirigentes y un lugar neutral. Por eso se planteó que pueda ser en Caranavi. Estaríamos presentes en el lugar si las partes consideran o aceptan la presencia de mediadores o de facilitadores. Hemos estado en contacto con dirigentes, con Hugo Ortiz, concejal de la Asunta, por ejemplo, que nos ha ayudado a contactar a otras dirigencias. Se ha notificado el día de hoy a Tito Flores, también de COFECAI, con esta citación. He hablado con el comandante departamental para ver la presencia también de los de tarea conjunta. El viceministro Cáceres también ha anunciado que se estarían cesando los operativos en este lugar del conflicto. Y en la nota a los dirigentes de COFECAI y de la Asunta se les ha pedido que también cesen las medidas de presión. Creemos que esto se puede resolver como se resolvió el 18 de abril y que en esto pueda haber la madurez para llegar a la erradicación pacífica de la hoja de coca. Ahora, puntualizando esto de que tiene que ser una política a nivel nacional, tiene que hacerse de la misma manera. Lo que se puede ponderar es que en otros lugares sí ya hay el consenso para las erradicaciones pacíficas y lo que sí tiene que reprochar es que haya resistencia armada para esto. Si me permite, defensor, hay información importante que le da garantías al defensor para llegar al lugar. Y se han comunicado con Cadena A, quiero saludar por favor a José Luis Laime, dirigente de la Asunta. Buenas noches, don José Luis, gracias por comunicarse con nosotros. Usted tiene algo que decir al defensor del pueblo sobre garantías para que él pueda llegar y conocer también lo que pasa en la zona. Buenas noches. Muy buenas noches, hermano de Cadena A. Muchas gracias por el espacio que me da. Estamos viendo atentamente el programa. Quiero pedirle al hermano defensor del pueblo que está hablando por demás. Con mucho respeto yo le quiero pedir. Yo le doy la plena garantía como dirigente departamental representante de la Asunta para ir al lugar de la Asunta de la Comunidad de San Antonio. Uno, mediante su informe, sus informantes que le han pedido, que le han dicho de que hay fuerza de emancipación. Y yo mismo, juntamente con las defensas del pueblo, quiero denunciar si realmente existe eso. También quiero llevar al lugar de la Asunta a buscar si realmente existe gente extranjera, gente armada que está compitiendo con la policía. Yo doy todas las garantías al hermano defensor del pueblo, también a los derechos humanos, de que bajemos. Bajemos el lugar y revisemos el lugar. Si hay realmente fuerza de emancipación, yo mismo voy a denunciar para que no se siga haciendo esas cosas. Pero yo estoy seguro, como dirigente, de que en la Asunta no hay. Por eso le he pedido al señor Cáceres, en los 13 años de gestión que está como viceministro de Coca, si hay 13, 14 puestos de emancipación, que me demuestre pulso detenido, ¿no? Quisiera pedir que tenga el hermano defensor del pueblo. Si en la Asunta a la Asunta hay 14 puestos de emancipación, quisiera que me diga, ¿hay uno en San Pedro? ¿Hay uno en Chonchocoro? ¿Por narcotráfico? ¿No? José Luis, permítame, por favor, permítame. ¿Usted, como dirigente, aceptaría una comisión conformada por el defensor del pueblo, derechos humanos, autoridades, fuerza de tarea conjunta, medios de comunicación para llegar a estas zonas donde supuestamente hay presencia de narcotráfico, donde hay coca ilegal? ¿Ustedes darían garantías para llegar a esta zona? Así es, así es, qué mejor con la prensa, con el canal de televisión, con medios de comunicación, con defensor del pueblo, con autoridades del Senado, de los diputados, ¿no? Con derechos humanos, bajaremos al lugar, ¿no? Cuando dice, yo creo que solamente tiene informantes que solamente están en el escritorio, bajaremos al lugar, ¿por qué siempre esperar dos muertos? ¿Por qué siempre esperar tres muertos? Tenemos dos desaparecidos que no aparecen, el hijo del hermano ejecutivo que ha fallecido, destrozaron la cabeza, ¿por qué siempre esperar el momento? Pero tampoco quiero decir que es muy tarde, ¿no? Doy todas las garantías para que la comisión se arme y que lleguemos al lugar. Don José Luis, ¿cómo explica usted entonces la presencia de gente armada? Porque hay personas aprendidas con armas. La verdad, cuando hablan de francotiradores, ¿no? La verdad, ese hermano que ha fallecido ahora que estamos velando aquí en el mercado de coca, es un compañero que se dedicaba al deporte, ¿no? Que se dedicaba al arbitraje. ¿Creen que esa gente esté armada? Un hermano de 54 años que solamente se ganaba el pan de día para llevar el futuro para sus hijos. ¿Creen que se abrancaba hierbas? ¿Consechaba coquita para mandar su dinerito hacia sus familias? ¿Creen que esa gente de 54 años iba a andar cargando su metralleta? Entonces, es un trabajo que están haciendo, ¿no? Cuando el ministro Romero dice que la policía solamente usa gases lacrimógenos, pero cuando su mismo personal firma, o sea, hace la filmación de un video, y el video circula por las redes sociales, disparando en záfaga a los hermanos, ahí ese video lo tenemos y lo van a demostrar. Y cuando salen esos videos, recién dicen que sí han ido con armas. Entonces, por eso yo quisiera, ¿no? Mediante su canal de televisión, que sea una comisión, de verdad. Don José Luis, entiendo el dolor. Nos solidarizamos con las familias de las personas heridas y fallecidas de los cocaleros. Definitivamente nadie merece la muerte en esas circunstancias. Sin embargo, no ha contestado mi pregunta. ¿Cómo explica usted que hay personas detenidas con armas de fuego? La verdad, muy lamentable. Tenemos información de gente joven que ha ido al lugar a ver su coquita, han vuelto del lugar, han sido detenidos, y lo cuelgan el arma, lo sacan foto, y lo publican como experiencia, hablando con armamento. Los hermanos de Valdés son hermanos tranquilos. Están todos golpeados, lo cuelgan el arma al hermano, y lo sacan foto, y lo acusan de que han sido fuertemente armados. Pues nuevamente te repito, el hermano de 54 años, ¿usted cree, hermana, que estaba cargado de municiones y metralleta? Apenas puede levantar una metralleta. Y entonces, lo que sí, han hecho un montaje. Y espero por eso, no por mi declaración que estoy haciendo ahora, también mi nombre esté ya con mandamiento de aprehensión, que muchos dirigentes están siendo buscados, hermano. Te agradezco mucho por haberse comunicado con Cadena A. Hemos entendido muy bien la posición y la denuncia delicada que acaba de hacer contra la policía, que están montando estas aprehensiones con las armas. Defensor, ¿qué dice usted ante lo que acaba de escuchar el dirigente Gocalero? Todo esto tiene que ser objeto de un análisis y contraste objetivo en base también a todos los reportes que hay. Hay que hacer las inspecciones, hay que ver todos los testimonios, que hay de diferente naturaleza. Podemos escuchar a los policías también que han sido internados en la clínica Follanini. El día de ayer, precisamente, la Defensoría del Pueblo visitó, vio diferentes detalles para ver cómo están siendo atendidos, su situación clínica, quiénes están cubriendo la atención. ¿Usted aceptaría esta comisión que él plantea, una comisión de derechos humanos, medios de comunicación, autoridades, senadores, diputados, Defensoría del Pueblo, y que tienen toda la garantía para llegar a la zona y verificarse estas cosas de maceración, si hay narcotráfico? ¿Usted aceptaría? El viceministro Felipe Cáceres me habló de que se visite el lugar, de que hay dirigentes y personas de la comunidad que también piden que se haga esto, porque lo que también quieren es que se evidencie que efectivamente hay personas que están haciendo uso de armas y que están generando la violencia en toda la zona. Entonces, hay diferentes testimonios. El aspecto que vincula a toda la población que se dedica al cultivo de la hoja de coca tiene que ser siempre respetado, pero también ellos tienen un marco legal. Lo que ahora ha sucedido con este conflicto tiene el tópico que no se puede negar por todos los antecedentes que hemos mencionado. Han habido policías heridos en varios episodios solamente hablando de este año. Pero no me está respondiendo, Defensor. ¿Aceptaría usted esta comisión y estas garantías? Hay que ver la objetividad y que todas las autoridades, y que se determinen lugares también. Hay que ver cuándo puede hacerse esto. Una vez que estén evacuados o identificados los lugares, los diferentes informes. Y nosotros siempre hemos estado abiertos. Creemos que las circunstancias tienen que ser las más óptimas para todos, medios de comunicación, para ambas partes. Por eso hemos hablado de un lugar intermedio, primero para dialogar. Inspecciones se puede hacer ahora, más adelante. Y esto tiene que dar esclarecido. Pero no puede negarse que haya armas y que se haya resistido con armas y que se haya atentado contra policías, que lamentablemente es lo que hace a la necesidad que va a plantear en sus informes la policía boliviana. La racionalidad que haya empleado la policía boliviana. Y en esto lo otro que habrá que ver es si hubo proporcionalidad, qué tipo de armamentos habrían sido los utilizados, pero ha habido armamento. ¿Eso quiere decir que usted no cree en la versión que acaba de decir el señor José Luis Laime, que están montando algunas imágenes con detenidos con armas? Eso habría que verlo con pruebas de cargo y descargo. Pero, de hecho, hay que ver quiénes son testigos presenciales de los hechos y quiénes están en una situación de colectividad. El respeto, el entendimiento de la comunidad productora de la hoja de coca por sentado, pero también ellos tienen que ver que hay un marco de legalidad y es por eso que lo que se pide es que haya erradicación voluntaria y pacífica. Eso es lo que necesitan los productores que están debidamente acreditados, que están operando con las licencias tramitadas, pero aquellos que no están dentro de la franja, aquellos que están con licencias que se han deportado, que son algunas falsificadas y otras irregularidades, lamentablemente les vinculan con un marco que está penado. Y esto tiene también que ser reconocido. Vamos a ponderar todo lo que sea consenso. Yo le agradezco mucho, Defensor, por haber estado con nosotros. Era muy importante escuchar su palabra y escuchar también al dirigente que se comunicaba desesperadamente con Cadena A para ser escuchado. Es nuestra responsabilidad que se pueda escuchar todas las voces. Gracias, Defensor. Gracias a ti, Priscila. En esto, pidiéndote unos minutos más, nuestro llamado es pacificación, que si se da la mediación o la facilitación, esto sea en un lugar intermedio y neutral. Gracias, Defensor. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.